El Instituto Técnico de Comunicaciones Barranca Bermeja desde hace más de 20 años se encuentra trabajando actividades para el desarrollo intelectual de los estudiantes por medio de cuentos, escenarios artísticos y culturales que incentivan a la comunidad estudiantil a escribir. El Cuento Ecológico es una estrategia pedagógica que busca crear en los jóvenes, en los niños y ahora en los universitarios un espacio de creación literaria, donde ellos recreen los saberes ambientales, se apropien de estos saberes, hagan reconocimiento de la problemática ambiental, pero además hagan propuestas para solucionar estas problemáticas ambientales. La temática es la Pachamama, que estamos haciendo con nuestra madre tierra, entonces los cuentos deben girar como tema alrededor de la Pachamama o madre tierra y las bases del concurso están en que el máximo de hojas escritas son 5 a un solo espacio, que escriben desde grado 0 hasta grado 11 y los universitarios pues tienen 5 hojas para poder diseñar su cuento. Ahora las instituciones educativas junto con docentes y estudiantes de colegios públicos y privados se preparan para el lanzamiento número 20 del concurso de Cuento Ecológico en Tecova 2019. En esta ocasión el tema es la Pachamama, que significa madre tierra, entonces mi escrito trataría de conservar nuestra superficie terrestre. Los estudiantes hacen la invitación a los colegios de Barranca Bermeja para que se vinculen a este concurso, las convocatorias estarán abiertas desde ya y finalizarán el próximo 30 de julio, la premiación se realizará en el mes de octubre de fin de año. Ahora la invitación a cada uno de los estudiantes de nuestro bello municipio, la hija del sol Barranca Bermeja, a cada uno de los estudiantes de nuestras instituciones públicas y privadas para que hagan llegar sus cuentos y se hagan partícipes de este hermoso proyecto. Gracias por ver el video.